Un día más, nuestro querido Carlos, Carlito Salsina, no ha podido evitar burlarse este pasado lunes del multitudinario mitin que dio Pedro Sánchez este mismo fin de semana en un intento de mostrarse arropado por todo su ejército. Pasando por alto los cientos de autobuses que pagó para llenar el recinto, Carlos Salsina se ha querido centrar en las palabras que repitió Sánchez constantemente en su mitin, España ahora está más unida que nunca. ¿Cómo dices? Sí, España ahora está más unida que nunca. Sí, seguro que sí. Por los cojones de Santiago y el coño de la tía Bernarda que España está más unida que nunca. De modo que Salsina ha dado a entender que somos los mayores beneficiados del pacto con Junto. cuando realmente aquí solo hay dos beneficiados, Pedro Sánchez y Puigdemont, que se va a librar de entrar en prisión como mínimo una década. ¡Fabuloso! ¡Que viva España! Y es que la ironía de Carlos Salsina es una auténtica burla a sus constantes mentiras. Vamos, que Pedro Sánchez podría ser Pinocho en persona. Bien, os dejamos con el pequeño fragmento rescatado del interesante monólogo de Salsina que no tiene desperdicio alguno. Pero antes recuerda suscribirte a nuestro canal y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. ¡Un saludo! Pasé de repetir que los beneficiados somos todos. Igual se nos olvida que aquí beneficiados sobre todo son dos. Puigdemont, primer huido de la justicia de nuestro tiempo que se irá de rositas, después de haber cometido actos que a sus colegas les supusieron penas de hasta 13 años de prisión. De 13 a 0, esto sí que es beneficio. Y Sánchez, beneficiado con los siete votos que marcaban la diferencia entre seguir o caerse. Dejen de quejarse que beneficiados somos todos. Se van a ver beneficiados hasta incluso aquellos que se movilizan en contra de esta decisión, porque van a vivir en un país más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca. Sánchez persevera ahí en su incansable empeño de reescribir la historia y de convencer al personal de que la impunidad de Puigdemont es lo que estábamos todos necesitando. Hace días que hemos entrado en esta fase de consecuencias prometedoras de la amnistía, para tapar la fase anterior que era como lo que era contraproducente, de repente se ha convertido en deseable. La amnistía como factor de unidad, España. Seremos un país más unido, más unido que nunca, dijo ayer el presidente. Menos mal que no concreto, que entiende por unido y sobre todo que entiende por más que nunca. Más unido que nunca, España una. Claro, visto así, lo que es imperdonable es que el presidente durante cinco años haya impedido la plena unidad de los españoles, privándonos de esta virtuosa amnistía. Podríamos llevar ya cinco años más unidos que nunca, pero se ocupó el presidente de mantenernos divididos contándonos el cuento chino ese de que la amnistía era ilegal, y por tanto era imposible. Cinco años, cinco, hurtándonos, la piedra filosofal.